Yo me puse el booster por mis hijos y por toda mi familia. Por los participantes de la clínica. Yo me puse el booster por mi comunidad. Por mi universidad. Por mis abuelos. Yo me puse el booster porque es lo mejor para todos. Por la salud de todos en mi hogar. Yo me puse el booster por Puerto Rico. Ponte el booster ya. La dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 te protege. Vacunate. Un mensaje de la Universidad Albizu. Vacunate.